¡Séñal directa! Sí, bueno, independientemente de los procesos legales que llevan su curso y sus tiempos, pues se veía venir, ¿no, Carlos? Se veía venir esta situación en diciembre pasado, ya se había otorgado la habitabilidad de la Villa Panamericana, y lo comentamos varios expertos, varios personajes, que lo que seguía era la urbanización total del Bajío. Pues muy lamentable, muy lamentable porque vemos que las autoridades que deberán cuidar y plantear una defensa férrea, una defensa clara y precisa, técnico-científica, pues en este tipo de resolutivos se ve que no se está haciendo gran cosa, ¿no? Y cosas tan puntuales como saber cómo se están comportando los flujos subterráneos de agua, cuál es la calidad de agua que hay ahí en el Bajío, cómo están impactando ya las fosas sépticas que están en el lugar al agua subterránea. Pues datos tan precisos que pudieran ser de peso para defender la zona del Bajío, pues lamentablemente brillan por su ausencia y nos dejan entrever que es lo que se quiere finalmente, ¿no?, la urbanización del espacio. Arturo, ¿tú percibes entonces que este decreto de protección ambiental en realidad, digamos, no fue elaborado con las bases técnicas suficientes para cuidar esta zona? Sí, por supuesto, lo comentamos cuando se salió, se promulgó el decreto que hacía falta profundidad técnica, lo dijimos varias veces en varios espacios, que pues en términos técnicos no había una justificación técnica fuerte que pudiera sustentar cosas tan esenciales como la contaminación del agua subterránea de los propios que van a habitar en Bajío y de las personas que viven aguas abajo, colonias como Cuyo de San Javier, Andares, toda esta zona poniente, ciudad universitaria, sobre todo en Guadalajara, todas estas zonas van a verse afectadas hasta de aquí temprano por la contaminación del agua subterránea. Y todo esto, a partir de ese decreto, no vimos un trabajo serio, científico, monitoreo de agua subterránea, instalaciones de equipo, nada, nada se hizo. Y pues ahorita está la consecuencia de un decreto débil, sin fundamento, bueno, pues ahora es fácil de tumbarlo, ¿no? ¿Qué estaría en juego, digamos, ambientalmente hablando, si se llega a concluir que se pueda permitir, como advertía Víctor, la parte legal, que se urbanice toda la zona del Bajío? ¿Qué estaría en juego? Yo creo que a corto plazo la seguridad de quienes habiten ahí, ¿no? En cuanto eso se termine de urbanizar en un horizonte de 5 a 10 años, esa zona tiene comportamiento como una, como un tazón de sopa, una cuenca, así se le llama, cerrada, en donde pues la lluvia va a caer, y como la vocación del territorio era la absorción del agua, ahora va a estar impermeabilizado, y esa agua va a saturar las plantas de tratamiento, las cosas sépticas, y se va a convertir en una laguna de aguas negras. Entonces, por un lado, las personas que iban ahí, pues tienen que ir pensando en comprar, aparte de su departamento, unas lanchas, y también evitar que en un momento dado, yo no lo quiera, pero están ahogados, ¿no? En algún momento que se inunde el Bajío, ¿no? Y definitivamente el impacto de la poca mucha agua que se puede infiltrar en las zonas que quedaran libres sin construcción a las aguas subterráneas, que poco a poco viaja el contaminante hacia los puntos más bajos, esa dirección de flujo subterráneo va hacia la barranca, vía noreste, bajando ahí por todo lo que es patria, todas estas zonas, como ya he comentado, de la zona poniente de la ciudad, y bueno, en unos años también tenemos problemas de calidad de agua, y por lo tanto problemas de enfermedad en ciudadanos. No digo a corto plazo, pero si en un mediano largo plazo sí va a haber problemas de salud pública, ¿no? ¿Esto significaría también un abatimiento en los mantos friáticos de la zona, al menos? Pues sí, definitivamente, porque también la extracción de agua de ahí, de los que habitan, va a venir de los acuíferos que están allí, ¿no? Pero, pues la contaminación, la contaminación, pues ya de por sí, o sea, ya de por sí muchos de nuestros acuíferos están contaminados, ¿no? Están abatidos, están con baja disponibilidad, no lo digo yo, lo dice la Comisión Nacional del Agua desde 2006, el acuífero Atemajás, donde está, donde forma parte el bajío, el acuífero Toluquía, que es toda esta zona, es la común con la del puerto, pues ya están abatidos desde 2006, no hay disponibilidad, y te metes a los reportes de la Comisión Nacional del Agua en cuanto a la disponibilidad de los acuíferos, y están sobreexplotados, entonces, pues obviamente, pues más extracciones, más este acuífero, pues es una rayita más artigre, nada más que la nota fuerte es, por un lado la inundación, quienes habiten allí, y por otro la contaminación misma, el agua que va a estar ahí, ellos van a estar succionando, y de los que viven alrededor, o hacia aguas abajo, ¿no?, es un retroceso muy grave lo que está sucediendo. En lo que has comentado con otros especialistas, Arturo, sobre todo el tema del derecho, ¿crees que se puede hacer algo todavía, o esto ya es insalvable? Bueno, yo creo que, como he, ciertamente, como dices, he estado consultando con especialistas en derecho, y hay estrategias, y si hubiera una voluntad férrea, ¿no?, una voluntad clara, en este caso le compete al gobierno estatal, a la municipal, defender la seguridad de los ciudadanos, de los que ya están allí, de los que van a llegar. Yo haría un exhorto a todos los que tienen allí previos, a que, pues, consideraran que sus previos se van a ver afectados con la urbanización, se van a depreciar, porque no es quien más quiere comprar en una zona inundada. Me ha tocado ver en otros casos, en la área metropolitana, donde ponen casas de clase media-alta, y se mudan de allí, dejando ahí sus ahorros, sus mensualidades, por salvar sus vidas, ¿no? Entonces, definitivamente, si hubiera un interés real de la autoridad para preservar primero la zona por esa fragilidad ambiental y la preservación de la seguridad de las presentes y futuras generaciones, tendríamos que utilizar todos los recursos legales, pero desde mi perspectiva, el recurso legal no tiene fundamento científico, y eso es lo que no han hecho quienes promovieron este decreto y quienes, de alguna manera, simulan una defensa que no es real. Simplemente hay un acuerdo, dejan entrever que no hay resistencia y, por lo tanto, los privados están ejerciendo su derecho y el tribunal, bueno, pues, ante estos argumentos se está dando para abajo el decreto, ¿no? Entonces, falta una defensa fera, yo lo noto, científicamente no veo seriedad, ni puntualidad, ni precisión, y ser concisos para defender con todo el bajito. La verdad es que no la veo. Aparte, la cuestión legal también hay que tener sus fallas, ¿no? No soy experto en esa área, pero me han comentado que sí. Bueno, una última pregunta más para reiterar. ¿Tú percibes entonces que este decreto expedido por el gobierno del Estado como una especie de defensa a la zona en realidad fue una acción deliberada para perder a propósito esto? Mira, lo deja entrever, ¿sí? No quiero calificarlo tan directamente, pero los hechos nos están dando eso, la evidencia. O sea, tuvimos 2019, 2022, septiembre de 2022, que salió este decreto casi tres años, para, por ejemplo, haber instalado un sistema de monitoreo de agua subterránea. ¿Cuántos sabemos cuánta agua hay en el bajío? Nadie. ¿Cómo fluyen los escurrimientos subterráneos? ¿Por dónde van? ¿Cómo están afectando las actuales fuerzas sépticas, el flujo, la calidad de agua de los que están ahí? ¿Se hizo alguna investigación a partir de eso para darle solidez, robusteces, hacer robusto el decreto? No. Entonces, pues, ante esa falta de seguridad técnica, científica, pues, déjase entrever que no te interesó. No te interesó darle fortaleza, consolidación al decreto para que pudiera enfrentar este tipo de, pues, de amparos y todos los atentados que se quieren hacer ahora ya en contra del bajío, ¿no? Claro. Seguiremos atentos a este caso. Por lo pronto, Arturo, te agradezco que hayas tomado la llamada. A tus órdenes, Carlos, y un saludo al auditorio y al equipo de Canal 44. Muchas gracias. Buenas noches. Arturo Gleason, investigador de la Universidad de Guadalajara.